Hola amigos, los saluda la caca feliz, bienvenidos a un nuevo video Hola amigos ¿Qué es esto? ¿Es acaso el nuevo iPhone? El teléfono del que se estuvo hablando en redes sociales desde hace meses El teléfono que inclusive el temerario más valiente teme tirar al piso Y sin lugar a dudas el dispositivo más criticado de este año Oh si amigos míos, es el iPhone X, el iPhone X Y en esta ocasión le haremos una pequeña reseña de la vida cotidiana ¿Qué? ¿Qué está sucediendo Luisillo haciendo un review de tecnología? Si, la verdad es que tuve ganas de hacer algo distinto, algo diferente Y siento sinceramente que hace falta una reseña de una persona cualquiera Para otra persona cualquiera Que no nos hable así de, eh, sí, la actualización del sistema 4.8402 Tarjeta Intel Dual Core de inteligencia suprema Si no que sea más un review amigable Que inclusive tu tía la Cleotilda pueda comprender Que tu tía está pensando en comprar el teléfono Así de, ay no mijito es que está muy caro No sé si me conviene La pregunta del millón ¿En verdad vale la pena comprar un teléfono tan costoso como el iPhone X? Porque vaya, esta cosa es muy costosa Su precio inicial está en mil dólares La versión con más memoria Aquí donde me encuentro estoy en México Cuesta arriba de mil trescientos dólares En este video, en este chido review 100% honesto Lo averiguaremos Vamos a darle Primero lo primero Este bebé que con el escaso día que llevo de usarlo Me ha dado sentimientos encontrados Siento que todo lo que tiene este teléfono es una confusión Como cuando estás saliendo con la Yegis Y un día dices Si, si me gusta, la quiero mucho Y al otro día dices Pero me gusta más la Cholis Por ejemplo, es claramente un dispositivo muy atractivo a la vista Es hermoso Pero a su vez da un poco de miedo tenerlo en la mano fuera del bolsillo La verdad es que no es muy cómodo agarrarlo Y miren esto Es un tremendo rectángulo Hecho enteramente de cristal Una pequeña, diminuta caída Y esta cosa se te va a hacer trizas Otra cosa Esto yo creo que es exclusivamente mío Pues solía usar el iPhone 7 Plus Lo siento muy pequeño Otra cosa que de la misma manera Me gusta Pero me asusta Es que ya no tienes un botón de inicio Este botón redondito Que le da un hogar momentáneo perfecto a tu pulgar De la nada ya no existe Ya es un mito Es una falacia Todo enteramente funciona con gestos en la pantalla Yo ya estaba super acostumbrado que para cambiar de aplicaciones y cerrarlas Das doble clic Navegas por ellas aquí Si quieres cerrarlas Le das para arriba Ya no quiero esta Ya no quiero esta Ahora al ya no existir el botón Miren Tienen que apretar como la esquina Y hacer esto Ni siquiera me se bien Ahí está miren Ni siquiera me se bien el gesto Tienes que como apretar la esquina Ahí está Y te salen todas Entonces ahora si ya navegas Y ya para cerrarlas Ya no es así Miren Te vas al inicio Ahora para cerrarlas Tienes que dejar apretado Y te salen estos circulitos rojos Los cuales aprietas Y vas cerrando las aplicaciones Supongo que suena sencillo Pero realmente es un cambio complicado Supongo que es cosa de irse acostumbrando Dijera mi abuelo A todos se acostumbra uno menos al hambre Ahora algo que en verdad me tiene fascinado Es el desbloqueo del celular con tu cara Miren esto Vamos a ver si ustedes pueden apreciar lo rápido que lo hace Pongo mi cara y ya así de rápido lo desbloqueo Otra función que está cool del nuevo iPhone Es que puedes animar tus propias caritas Pones aquí el emoji que deseas utilizar El zorrito travieso Soy un extraterrestre Venimos en son de paz Vaya inclusive puede ser la caquita si así lo deseas Hola amigos Los saluda la caca feliz Bienvenidos a un nuevo video Es que es impresionante que hasta el movimiento de tus ojos lo detecta Ahora vamos a hablar de otra cosa que supuestamente promete muchísimo del iPhone X Su cámara Es más que mejor manera de probar su calidad Que continuar este video grabando con el celular Bungale que tal eh Wow graba muy bien este teléfono Y eso que estamos hablando de que esta es una cámara canon de unos 1500 dólares Pero ahora no podemos atribuirle esto enteramente al iPhone X El iPhone 7 Plus ya de por si tenía una muy buena calidad de video Es más para que vean Esta es la cámara del iPhone 7 Plus Me atrevería a decir que no cambia en absolutamente nada Entonces si lo super admito es una cámara fenomenal Pero realmente no hay mucha diferencia Por cierto aprovecho para mostrarles que tal este kit para blogueo con celular que adquirí Cosa seria eh Miren inclusive tiene aquí para ponerle una lámpara Alto kit de blogueo móvil Lo que si estaba viendo que cambió fue la cámara lenta Este teléfono te permite grabar cámara lenta únicamente en calidad 720 Y este si ya te permite grabar 240 cuadros por segundo a 1080 Wow eso es algo que tenemos que ver que tenemos que probar Vamos a probarlo con algunas tomas de comida Otra cosa que tiene super cool el teléfono Es que puedes tomarte fotos que se ven de lo más profesionales tu solito Trae unas nuevas modalidades para el modo retrato Miren esta como tal el modo retrato Ya lo habíamos de hecho enseñado en un video Que te da el efecto de una cámara profesional Pero no solo trae eso miren luz natural Le puedes poner luz de estudio fotográfico Luz al contorno Reflector Y reflector en blanco y negro De verdad que bonitas fotos Muy buena calidad Y me las tome ahorita mismo yo solito Poniendo el celular en el tripié El efecto ese de reflector La verdad es que esta un poquito piñata Como que no consideraron que hay personas con cabello rizado Difícil de recortar digitalmente Se ve chaquetón la verdad Hay que admitirlo Esta piñatón Y otra mejora que le hicieron Es que ahora también puedes tomarte selfies en modo retrato Basta con únicamente agarrar tu celular Sonreír Y listo tienes una fotografía de calidad Imitación profesional Si quieren ver que otras fotillas voy tomando con el teléfono Pueden ir a seguirme en Instagram Estoy como Luisito Comunica Vaya si gustan ahora si que si se les antoja Por cierto planeaba que saliéramos a la calle a probarlo Tomando fotos afuera y demás Disculpenme que estoy haciendo todo este video Todo este chido review desde mi casa Pero la verdad es que ahorita ya no es buena hora para salir a la calle Siento que vamos a salir y no vamos ni siquiera a poder caminar Mucho menos a grabar un video De un tiempo para acá como que tengo que planificar muy bien mis salidas a la calle Porque si si nada más nos salimos así de ah vamos a grabar No vamos a poder grabar Créanme Nos van a estar parando personas chidas a cada rato Que está cool no me lo tomen a mal Siempre es algo agradable conocer a gente chida en la calle Pero si grabar en las calles de la ciudad es difícil es complicado Y ya para finalizar algunas observaciones adicionales Wow no sé si es nada más el mío pero se calienta muchísimo No es como que le hemos estado dando un uso rudo De hecho le da un uso bastante cotidiano Y si esta cosa está hirviendo De que bien podría meterlo en mi bolsillo y broncearme estas blancuzcas piernas Y si hablamos de utilizar aplicaciones normales Por lo menos ahorita que estamos a unos 3 o 4 días de su lanzamiento oficial Muchas aplicaciones se ven chafas cuando las usas en este teléfono Por ejemplo Instagram Stories Ven como se está alargando mi cara para que quepa lo mejor posible en la pantalla En Whatsapp me pasa super seguido que el teclado se va para arriba Miren abre una conversación y así sale el teclado Le das click para escribir y se va hasta arriba Hola como estás Y lo está escribiendo aquí arriba miren hola Wow de verdad que esas cosas no deberían de pasar con ningún celular en la vida Y mucho menos con un celular tan costoso Entonces sinceramente si me piden mi opinión yo les diría no lo compren No vale la pena Mejor usen ese dinero esos 1300 dólares que les va a costar esto para algo más Pueden irse con su novia a la playa una semana Vuelos y hotel incluidos Pueden comprar ropa nueva si no son muy exigentes les alcanza como para 10 outfits completos Pueden comprarse aproximadamente 3 bochidos Wow que locura porque ni siquiera estoy exagerando Si con lo que te gastas en este teléfono te puedes comprar 3 bochidos Pueden construirse un tobogán que baje desde sus cuartos directo a la cocina Comenzar un criadero de más de 50 conejos Vaya tantas cosas que se me ocurren que podrían hacer con ese dinero Antes de comprar este rectángulo de cristal de 1300 dólares Mi opinión obviamente cada quien tiene la suya Ustedes que opinan amigos míos pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios Y bueno amigos míos con esto concluimos esta breve chido reseña Amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en una aventura tecnológica más En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós pinpollo que por el momento debería ahorrarse 1300 dólares ¡Suscríbete al canal!